El debate en la jornada de ayer, pero también va todo de la mano, ¿no? Hoy tenemos columna de economía, ya lo tenemos acá nuestro compañero, el contador Raúl Aparicio, sentado en los estudios, pero del otro lado, a través del teléfono, lo tenemos a Efraín Molina para hacer un análisis de este debate presidencial y principalmente vamos por el lado de la economía, ¿no? Cómo se trató ayer el tema de la economía en el último debate y ya está, porque ya estamos, como que ya es demasiado por este 2023. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Buen día. Y del otro lado, ¿cómo le va Efraín? Gracias por estar como todos los lunes o cada 15 días. Bueno, hola Yelena, hola Andrés, hola a toda la audiencia. Sí, un gusto, el gusto es nuestro con Efraín de participar cada 15 días de estas columnas de Sobre Economía y alguna vez de Administración. Algunas veces también, pero la economía ha ocupado demasiado. Este año, sí, este año electoral ocupó prácticamente todas las columnas de economía, así que, bueno, acá estamos con el amigo Efraín para hablar un poco sobre lo que se trató ayer. Lo saludamos, está Efraín, a ver, para saludarlo, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicos? Un placer, como siempre. Encantado de saludarlo. Bueno, después del debate, del tercer debate presidencial, ya de cara a las últimas elecciones de este año, un año muy largo en elecciones, desde el 7 de mayo que estamos votando acá en La Rioja, así que imagínate cómo se ha hecho de extenso todo y de cansador también. Pero como principal eje temático, la economía, si bien la economía vivimos en crisis en Argentina, creo que nunca ha sido uno de los ejes tan, tan discutidos la economía como en este año electoral presidencial, teniendo que ver a lo mejor con que los dos principales candidatos, uno es economista y luchó desde ahí, desde su propuesta de economía, y el otro es el ministro de Economía, nada más y nada menos. Sí, sí, total. Entonces, se tomó desde ahí la campaña, pero creo yo en el debate del día de ayer, un poco opacado el eje temático de la economía. Exactamente, sí. De hecho, bueno, como vos lo presentabas, uno es economista, y de hecho se presentó así Javier Milei como experto en crecimiento, o sea, un economista. Y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que si bien es abogado, pero bueno, está ejerciendo como ministro de Economía. Y encima el primer tema era justamente la economía. Y la verdad es como vos lo planteas, un poco quedó como opacado, fue constante de entrada nomás los embates que hizo el ministro Massa contra Javier Binei, tratar de que haga definiciones por el sí o por el no, por el sí o por el no, cosa que no contestó sí o no Milei, de hecho se ofuscó, y bueno, ahí un poco como que se pierde realmente, tratando de hacer ese interrogatorio, si se quiere, la riqueza del debate. No sé, Efraín, si tendrá alguna otra apreciación para aportar. Sí, justamente, encima el primer tema que comenzó el debate era de economía, y uno pensaba por allí de que iban a presentar los candidatos algunas propuestas más consistentes respecto a cómo se van a solucionar los múltiples inconvenientes que tiene hoy por hoy la economía argentina, y uno de los que más preocupa sobre todo, ¿no?, el hecho de la inflación y ver qué tipo de medidas se van a ir adoptando en general. Y bueno, quedó mucho más por allí, si bien tienen mucho más tiempo en este tipo de intervenciones, pero que no tenían que ver con la presentación de propuestas, y eso fue lo que quedó flotando como la gran asignatura pendiente. Pero, ¿cómo... yo me decía a mí mismo, también lo planteaba acá, ¿se esperaba en serio, alguien esperaba que presenten propuestas? Realmente, digo yo, ¿alguien esperaba después de tres debates, y después de una campaña tan larga, que esperen al domingo del debate final para presentar propuestas, para explicar puntualmente cómo se hacía, Efraín, o a qué te referís con la presentación de propuestas puntualmente? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que en este debate, si bien una gran mayoría ya puede tener decidido su voto, lo que se apuntaba, estimo, en este debate, sobre todo, es esa franja de indecisos, que vos tenés... Exactamente, que vos tenés que tratar de convencer, y en una compulsa tan reñida como parece que va a ser este balotage, o sea, con poca diferencia entre los candidatos, cada voto te suma. Entonces, la capacidad propositiva que vos puedas llegar a tener, respecto más allá de lo que ya se conoce, o dar quizá algún golpe de efecto, uno confía, tienes ilusión por ahí en los candidatos, que puedan dar algún golpe de efecto, alguna situación que salga de lo convencional, justamente para tratar de decir, bueno, esto no es más de lo mismo, lo que ya escuché o lo que vengo leyendo, sino la posibilidad de que no están con los machetes, no están con papeles, y en función de eso, escuchar por ahí algo novedoso, que finalmente fue lo que no pasó. Sí. No, lo mismo que vienen diciendo, ¿no? O sea, por parte de mi ley, la dolarización... Por si o por no, vas a dolarizar. Claro, el tema de la eliminación del Banco Central, y por parte de Massa, lo mismo que viene diciendo, que para combatir la inflación, van a apostar un poco más a las exportaciones, ¿no? Claro, sí, realmente, bueno, eso, a ese ataque que me refería al principio, el por sí o por no, o sea, se puso en el papel de, hasta si se quiere, de inquisidor, que obligarlo a decir sí o no y nada. Y de hecho, la única, a ver, tal vez, definición que le sacó, es que sí iba a dolarizar, sí iba a cerrar el Banco Central, pero tampoco expresó el cómo. O sea, que quedamos también, ahí a media agua, y como dice Efraín, yo creo que, estando tan justa la elección, tan así, voto a voto prácticamente, yo creo que hubiera podido sumar para cada uno algún tipo de propuesta, algún tipo de definición mucho más específica y más clara que la que hicieron. Realmente, y normalmente en los debates se trata de chicanear un poco, de dejarlo expuesto al contrincante, pero bueno, yo creo que hubiera sumado un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que están peleando voto a voto prácticamente. Bueno, acá se mezclan dos ejes, ¿no? El de economía con el de política exterior, que tiene que ver con una parte que no tiene tanta repercusión como a mí me parece que puede haber tenido, que es justamente cuando Massa señala que él dijo que iba a romper relaciones comerciales con Brasil y con China, principalmente por, claro, Milei iba a romper con ello. Y le dice, ¿cómo vas a hacer? Y no, que cada empresario trate directamente, libre disponibilidad, cuando no es tan fácil. O sea, si yo tengo una planta de soja, ¿cómo voy a bajar a China a vendérsela? Seguro. O que tercericen, dijo en un momento Efraín. Sí, en ese sentido. Bueno, no sé, Efraín. Comentalo vos. Sí, básicamente esa propuesta de que sean directamente los privados, ¿no? ¿Por qué? Porque los marcos normativos, las relaciones bilaterales, se establecen entre los gobiernos de los países. Exactamente. Claro. Y posteriormente son los privados a partir de buscar algunos otros tipos de nichos, rondas de negocios y demás. Cada viaje protocolar viaja el canciller con los empresarios. Claro. Mira, él es Raúl, él tiene una empresa, quiere vender. Es así. ¿O el gobierno tiene que tener una incidencia en eso? Tiene un rol protagónico en esos campos. No es que quede liberado solamente la iniciativa privada, sino que justamente los marcos normativos, los acuerdos de comercio, salvaguardar por ahí muchas de estas situaciones que se dan entre las diferentes economías, vos requerís justamente una participación fuerte de tu cancillería, de tus diferentes áreas comerciales, para revisar la apertura de nuevos mercados a los productos que elaboras en tu país de origen. Y yo lo veía. Incluso que dices, bueno, pero hay otros países con los que tienen libre mercado, con los que se puede hacer negocios, pero justamente romper relaciones con China. Me gustó mucho un tuit que decía, bueno, es cuestión de buscar un país que tenga 1.500 millones de habitantes y que coma salsa de soja todos los días. O sea, aquí... ¿A dónde se consigue? Claro. ¿Qué hacemos con la soja? ¿En qué mundo se consigue eso? Sí, solamente acá. Claro, solamente China puede significarte ese mercado para la soja, que es uno de los mercados más grandes que tiene la Argentina. Totalmente, sí, es así. Pero bueno, esa es la propuesta, podemos decir, del candidato Milley, y donde, bueno, justamente el ministro Massa lo dejó ahí un poco expuesto también en ese tema. Bueno, dolarización dijo que sí, ¿qué dijo puntualmente? ¿Y cómo se podría hacer esta locura? Yo ya no sé si la gente realmente sigue creyendo en esto. No, hay muchas cosas. Yo creo que Milley ha perdido un poco de credibilidad cuando empezó a hacerse para atrás en un montón de cosas que quienes se entienden decían, no es tan fácil, ¿no? Sí. O sea, no es tan fácil el Banco Central cerrar el Banco... O sea, no, no. Él lo plantea como algo que si llega a ser presidente lo hace un día para el otro. Claro. Yo creo que ahí cuando empecé a decir, bueno, lo vamos a hacer, pero vamos a ver por qué camino vamos. Ahí ya como que Milley perdió un poco de fuerza. Exactamente, sí, sí. De hecho, ayer en esa inquisición que le hizo un poco un ministro Massa, el por el sí o por el no, si va a cerrar el Banco Central, sí, pero más adelante lo vamos a ver. La dolarización, lo mismo, sí, pero más adelante vamos a ir viendo. Sí, siempre en distintas oportunidades quedó reflejado eso, que el 10 de diciembre no se puede dolarizar ni no se puede cerrar el Banco Central. De hecho, prácticamente en todo el mundo, en casi todos los países del mundo, existen bancos centrales. Pero, bueno, ahí es como vos decís, Ayelen, se nota, digamos, como que empieza, hay las idas y vueltas del candidato Milley. Bueno, por el ego de la economía, entonces, podemos decir, como que se ha planteado lo que se viene planteando, y como que no hubo como una explicación de cómo, de cómo se va a hacer. Más allá de lo que venimos escuchando, ¿no? Exactamente. Y que fue como un examen que le hizo Massa a Milley en ese momento. Claro, era un examen al candidato libertario. Era como, sí o no, vamos por aquí. El múltiple choi, verdero falso, verdero falso. Totalmente. No sé por no. Exactamente. Sí. Sí, no sé cómo podemos redondear de cara a cómo estamos en la cuestión económica y de cómo se han planteado en general estas campañas, que creo que es uno de los ejes principales, así como lo fue la seguridad en algún momento, el principal eje, ahora la economía, para especular un poco cómo puede votar la población el próximo domingo. Sí, a ver, hay un dato a tener en cuenta muy importante que saldrá mañana, que es el índice de inflación del mes de octubre. ¿Es hoy? Hoy, sí, hoy a la tarde. Hoy a la tarde, sí, hoy a la tarde. Que por algunas noticias que están dando vuelta, estaría rondando el 10, 10 y moneda. Sí, en Buenos Aires fue del 9% y suele ser parecido. Sí, exactamente. Para Cava fue el 9,4% y se estima un poquito más, por eso hablábamos de un 10, 10,5% tal vez, pero con cierto retroceso con respecto al anterior mes de septiembre. Ahí Efraín seguramente podrá ampliar la cuestión esta del número inflacionario que se está manejando. Sí, se estima que va a ser también un valor elevado y esta tendencia a estar ya en el orden del 150% de la inflación interanual. Todavía no hay indicios de que haya una desaceleración más fuerte, producto de que todavía tenemos tarifas paralizadas, los precios no se terminan todavía de acomodar, hasta que no termine de transitar todavía este proceso electoral que desencadene finalmente la figura de la elección de quién va a ser el presidente y después encima traslada hasta hoy en septiembre porque más allá del resultado de lo que pase el domingo a la noche hasta la asunción del nuevo mandatario el 10 de diciembre y cuando se comiencen a fijar cuáles van a ser los lineamientos de algún plan económico y demás que va a transcurrir también un cierto periodo de tiempo, la inflación todavía no va a dar visos de que se desacelere. Y como sea el candidato que finalmente asuma, tanto sea masa o sea mi ley, van a tener que pasar a la economía a una situación de estabilizar y de corregir una serie de variables, entonces eso te hace presumir que la inflación no va a bajar y por el contrario tenemos que estar preparados también por lo menos durante los primeros meses para tener una inflación más elevada. ¿Y qué puede afectar tan más? ¿El número de inflación que sea de 9? Digamos que es malo, pero no tan malo, o sea porque bajó respecto al mes anterior, pero sigue siendo altísimo. ¿O que se empiece a mover nuevamente el dólar? ¿Que empiece a escalar nuevamente el dólar libre generalmente? Que estoy viendo ahora Efraín está al cierre del viernes, está en 9.60. Si se mantiene ahí, ¿esto va a mantener más tranquila a la gente? Si esto salta a 1.050, en los próximos días la gente va a ir a votar más enojada, ¿más enojada todavía con el número de inflación? No, no es tanto probable esa situación que te afecte el humor de lo que se vaya a votar el domingo, sino de las medidas posteriores que se vayan dando y porque hay que estar atentos también a qué va a pasar con el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial hoy está muy rezagado y ese valor que tiene necesariamente va a tener que desembocar en una devaluación. Pero a ver, no es porque uno sea gorero, quiera transmitir malas noticias y demás, sino porque son solamente cuestiones técnicas. O sea, ese dólar oficial que vos tenés al valor actual no es real. Tampoco puede ser... Sí, además Efraín, lo devaluaron 25% después de las PASO porque se tenía que aproximar al dólar libre y esa devaluación ya le quedó chiquita porque después también... Totalmente, totalmente. Entonces, vos qué tenés que hacer ahora, quien tenga que asumir el 10 de diciembre y producir una corrección del tipo de cambio. Y esa corrección del tipo de cambio no sabe si se va a desarrollar en una sola etapa, si vas a tener que desarrollar o dos etapas de producir una devaluación. Pero eso es algo inevitable. Y esa devaluación, que vos hagas una corrección del tipo de cambio, se va a trasladar a precios. Más el ajuste tarifario, ajuste que referimos, los servicios públicos, combustibles y la acomodación del resto de los precios de la economía, que eso se va a traducir necesariamente que durante los primeros meses del año que viene tengamos una inflación más alta. Bueno, son cosas que van a ir pasando cuando se terminen los acuerdos, justamente con el combustible, hasta el mes de febrero, con la liberación impositiva, los acuerdos de precios que tenemos hasta el momento. Bueno, va a haber un cambio importante, sea cual sea el presidente, en el mes de enero y febrero. Pero me queda tan lejos enero todavía, necesito que llegue este domingo. En Argentina todo queda lejos. Así que yo creo que vamos a estar hablando ya con el resultado puesto la próxima vez y tratando de imaginarnos cómo se puede ir proyectando todo esto que nos estabas diciendo, Efraín, ya para la próxima columna. Sí, que de paso estuvimos ahí hablando ya la próxima columna, creo que va a ser el año que viene. ¿Ah, sí? ¿Ya se despide usted? ¿Ya se despide usted? Sí. Claro. ¿No le gusta la figura, Luchango? ¿Ya nos rajamos? ¿Ya empezamos a reducir personalmente temprano? ¿Empezamos a correr ya desde noviembre? Bueno, no sé, doctor, usted sigue, continúa con la columna. O nos mandan un mensajito como para, claro, como para que hagamos un análisis. Claro, porque tenemos feriado el próximo lunes. Claro, el próximo lunes tenemos feriado, justo después de las elecciones tenemos feriado. Sí. Y el 27 de noviembre son los exámenes finales de la universidad. En las mesas de exámenes que normalmente estamos completos toda la mañana. Bueno, no sé, se la arreglen ustedes. Problema suyo. Sí, total. Hacemos, mientras esté corrigiendo, le vamos haciendo preguntas. Claro. Le vamos a mandar un móvil. Claro, así, así es. Bueno. Claro, comentamos, si no el martes, a ver qué pasa. Igual, igual lo vamos a llamar en algún momento para despedirlo. No, seguro, seguro. No se preocupen, no nos vamos a estar abrazando tan temprano, porque para decir feliz año es un montón. Claro. Falta un montón todavía. Sí, totalmente. O sea, vamos a tener que comer varios pan dulce. Exactamente. Bueno, Efraín, estaremos hablando en algún momento más adelante. Sí, seguramente que sí, chicos. Dale, dale. Dale, dale. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande, como siempre. Gracias, Andrés Adelén. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Conta, muchas gracias a usted también. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Entonces, no, el discurso de despedida me lo guardo. Sí, lo dejamos para otro momento. Lo dejamos para otro momento. Me tiene que hacer la declaración jurada anual. Un montón de cosas. Falta un montón de cosas todavía. Falta, falta todo. Así que, bueno, igual, gracias por la columna de todos los lunes, cada 15. Y, bueno, nos estaremos viendo pronto. O escuchando. O escuchando. Así es. Bueno, ahí está. Pasó la columna de Economía para hacer un análisis, bueno, por el lado de la economía, ¿no? De lo que ocurría ayer en el último debate entre, bueno, Miley y Massa. Van a poder repasar esta columna en Multimediumler.ar y también a través de nuestro canal de YouTube Unler TV. Tenemos que separar 15 de las 11. Hoy nos hemos pasado...